¿Qué onda chicos? ¿Cómo andamos? Ha sido bastante desde la última vez que nos vemos, ¿no creen? Y ahora les traemos bastantes surprises el día de hoy ¿Cómo de que no? ¡Es esta chiquitita! ¡Así es chicos, volví! ¡Estoy desfumbrado! ¡Uy! ¿Saben? Originalmente se llamaba Auntman ¡Que es tía! Y mi superpoder era ser atractivo con las tías ¡Uy! ¡Atacare! ¡Au體 ¡Waltra parte! Y bueno chicos, como ustedes lo pidieron Marvel Pero nadie pidió eso Entonces tengan otra temporada de Loki Dios murió Y nosotros lo matamos Yo vi quien mata a Dios Mejor no vayan mañana a la escuela Ay, ya no entendí nada Señor Martin, ¿por qué el final de Game of Thrones es tan malo? Mira chicos, yo no me dedico a escribir los libros Yo nunca escribí el guión de la serie Así que quédate y siéntate Y así es chicos, el Snyderverse sigue siendo canon Tú te quedes fuertecito guachín ¡Pero yo soy más fuerte! Oye Yoni, ¿otra pelea o qué? Pita madre, otra vez Hola pinches putas ballenas erulíticas me pelan la ve... ¿Quién Pantera? Anoche me soñé jugando Soñé que friara el mismo juego de antes Jugábamos pa' divertirnos Y no ofendíamos a nadie Me desperté decepcionado Al ver cuanto habíamos cambiado